En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Platillos tradicionales de distintas partes del mundo fueron degustados por los asistentes al último evento del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, la muestra gastronómica internacional llevada a cabo en el Centro Cultural Clavijero. Se invitó a los principales países que participaron este año en el festival, entre ellos podemos contar con Perú, Chile, Taiwán, España, Reino Unido, Estados Unidos y entre otros son los principales países, son los 14 países que este año nos acompañaron durante el festival. La muestra gastronómica presentó los platillos de las 14 naciones participantes del Festival de Música, encargados a las escuelas de Morelia que llevan la materia de gastronomía. Se invita a las principales escuelas de gastronomía del estado de aquí de Morelia y bueno se les otorga a ellos un país y bueno ellos como tienen el conocimiento de la gastronomía trabajan a partir del país y desarrollan los alimentos para la muestra gastronómica. Los asistentes se dijeron felices de estos eventos que dan a conocer diversos platillos internacionales. Pues la cuestión de la comida armenia y un panecito, la alemana y alguna otra por ahí que vimos, digo obviamente la mexicana pues está también rica, ¿no? Por acá un pastel de chocolate con mole, que no te lo piensas pero que está muy bueno. Estamos interesados por la comida tailandesa, por la comida española concretamente. Desde el Distrito Federal vinieron a visitar la ciudad y calificaron a Morelia como un centro turístico donde no existe la violencia que la adjudican. La ciudad es hermosa, los invito a que vengan a visitar Morelia, la verdad es increíble, es un centro turístico 100%, dicen que hay mucha delincuencia, yo no veo nada de eso. La verdad estamos muy contentos mi esposa y yo y ojalá los invito a que vengan a estos lugares. La muestra internacional gastronómica fue la actividad paralela con la que concluyó este domingo el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.